La Guarambaste, los chavacanos amor Hoy te vi, después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, ibas con otro amor Hoy soy yo, después de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar No te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás mi amor por ti no murió Pero mírame una vez más no te dejes Que de nada vale ya, deberé volver atrás Más lo nuestro, ya terminó DJ Naira, Chavacano, su Guarambaste, carajo Hoy te vi, después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, ibas con otro amor Yo soy yo, después de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar No te guardo rencor No te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más Pero mírame una vez más a los ojos Que de nada, deberé volver atrás Más lo nuestro, ya terminó No te guardo rencor Después de todo lo que nos pasó No te guardo rencor